Todo. Oye, ¿se saben el chiste de la hormiguita que estaba enferma? Se murió. Oye, ¿cómo le va con idiomas extranjeros? ¿Alguien habla inglés aquí? ¿Yo hablo inglés? ¿Yo hablo inglés? Oh, sí. Hoy es un día muy especial. Hoy es, yes, 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 yes. I am, I am, I am, I am, I am hamburguesa, choricito, patacones, ¿qué más le dieron por ahí? Because, 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 manita, ¿me está bien? Because, 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 es un cantante, es un cantante de reggae, ya muy renombrado. So, 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 sobre todo, hay que aprender inglés. ¿Sí? Hay que aprender el inglés, porque, bueno, que quien quite nos invadan los gringos otra vez, ya, ¿sí? ¿Eh? Para que tenemos que comunicar con ellos, para que no haya males entendidos. Que las pasas sucedió esa vaina con la, eh, la invasión aquella. ¿Eh? Porque le, le gritaban a los gringos, acá, acá, y el gringo sacaba la CAE, 47. ¡No, no, no, no! ¡Sí! A mí me pasó la, eh, cuando fui a, 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 a New York. ¡Ah! Cuando fui a New York. Sí, 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 sí. Ah, a ver, así, perdí, perdí. y otro que para mí que estaba perdido también, se me acerca disculpe señor, esta es la quinta venida ¿qué quinta venida del carajo? si es la primera vez que vengo no, entonces como hacía un poquito de frío me llevo a un stand de estos que hay en las esquinas y me voy a comprar un paquete de cigarrillos porque estaba haciendo un poquito frío, para calentar un poquito y le digo a la muchacha, cigarette please claro, para que ella supiera que hablaba inglés porque allá si no habla ella inglés hasta los mismos latinos te ignoran y cuando ven que no hablas inglés entonces que te hablan inglés para confundirte y joderte más cigarette please, one moment y se voltea a buscar la cara de cigarrillos y en ese momento se le sale un si, se le dice si, pero ella se volvió y dice two fifty, ¿lo que fui yo? al inglés hay que meterle al inglés hay que meterle mire, le sucedió, le sucedió a un panameño le sucedió a un panameño que se fue a Rusia cuando, eh, la Rusia era la URSS la Unión Soviética ¿si? claro, le tocó hacer una travesía en tren desde Leningrado hasta Vladivostok oh, 17 días el tren saben, está más lejos que de Monagrillo a la arena, lejos y llevan ahí en la cabina callado, tres días callado no, no, no hablaban con un ruso ahí iba el panameño con un ruso ahí sentado en la cabina ajá oye, no, hasta que el ruso rompió el hielo Gabarich Borowski Gabarich Borowski ¿cómo le digo? Gabarich Borowski ¿mano mío? ¿do... ¿do... ¿do speak English? ¿no? ¿para el francés? ¿fala portugués? ¿para el italiano? ¿sí? 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 ¿habla español? sí, 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 sí habla español el español dice ruso oh, qué bien, qué bueno yo también hablo algo de español ¿tú de dónde eres? sí, yo, yo, yo yo soy de Panamá ¡oh, Panamá, elismo! ¿sí? limita al norte a... limita al norte con el Caribe al sur con el Pacífico al este sí, al oeste con Costa Rica al este con Colombia tiene... ahorita no tiene los 3 millones de habitantes pero ya están por cumplirlo ¿sí? por completar los 3 millones el canal, muy importante el canal ¿sí? ahorita están haciendo el ensanche del... ya hay planeado va a ser el ensanche del... de... 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 el... el canal sí, son 9 provincias ¿eh? de... de Chiriquí, Bocasel Toro beber agua ¿sí? de... Darien Darien es la más grande de todos la menos... la más pobre pero la más grande entonces... ¡uy! muy importante el canal muy importante muy importante dice el panameño ¡sí! ¿tú de dónde eres? el panameño ¿tú de dónde eres? dice yo yo soy de... 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 de Rusia o grande Rusia grande Rusia ¿de qué parte de Rusia? de... de Moscú mismo ¡oh! muy buena la vodka muy buena la vodka ¿tú de dónde eres? ¡no! ¡no! ¡no!